No sé por qué Imaginé que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy No sé por qué Me hizo recordar Mimentos de mi vida Y mi penero Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy No sé por qué No sé por qué